Nuevamente los aviones Boeing están en el ojo público, luego de que el viernes 19 de enero un avión Boeing 747-8 de carga de Atlas Air tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia debido al incendio de uno de sus motores. Desde 2019, los aviones Boeing han enfrentado problemas debido a diversas fallas y accidentes. Fue en este año cuando el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden de suspensión inmediata para los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9 debido a un accidente en Ethiopian Airlines que cobró la vida de 157 personas. Más recientemente, el pasado 5 de enero, un avión de Alaska Airlines 747 MAX 9 realizó un aterrizaje de emergencia en Portland ya que el fusilaje de la parte inferior se desprendió. Tres semanas después, las redes sociales se escandalizaron debido a un video que muestra cómo los motores de un Boeing 747-8 de carga se incendiaron inmediatamente después de despegar. Debido a esta situación, la Administración Federal de Aviación, FFA, llevó a cabo una inspección en la que determinó que el origen del incendio se debe a un agujero del tamaño de una bola de softball que se encontraba sobre el motor número 2. Afortunadamente, se informó que todos los tripulantes se encuentran a salvo gracias a que el piloto siguió todos los procedimientos de seguridad para realizar un aterrizaje que garantizó la protección de todo el personal. Por su parte, General Electric, la compañía encargada de fabricar los motores para este tipo de aviones, no ha emitido ninguna declaración sobre el acontecimiento y, a pesar de que ninguno de los incidentes de estos aviones ocurridos en 2024 reportó víctimas, la aerolínea se encuentra bajo investigación, aunque cabe destacar que es una de las más importantes en Estados Unidos. ¿Qué opinas de esto? ¿A qué crees que se deban estos accidentes? ¿Consideras que los aviones tipo Boeing deberían quedar prohibidos para Estados Unidos? Te leemos en los comentarios.